Ahora es el turno de Nicole, vamos a ver como lo hace Nicole ¡Vamos a ver! ¡Bien Nicole! En verdad lo han hecho muy bien, pero esto no termina aquí porque ahora viene la parte del baile en donde Nicole nos va a interpretar una danza y todo tiene que ser lo mismo ¡Acción! ¡Ya está sonando la música! ¡Y vamos con los palcos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a seguirnos con una salida también. Muy fácil. Ya, Abraham, llegó el momento de sacar la cara por todos los hombres. Ya, mi cabrón, es la última. Tiene que sacarlo todo en el escenario. Vamos a todos. Muy bien. Ahora todos juntos bailan la misma musica. Vamos con la musica. Vamos a jugar el momento. Vamos a jugar el momento. Vamos a jugar el momento de hoy. Atención. Ahora ustedes serán el jurado que van a deliberar quién es el ganador a través del aplauso. Vamos a comenzar con el aplauso para Abraham. Ahora el aplauso es para Pamela. El aplauso para Alfonso. Y el aplauso para Nicol. ¿Tiene dudas entre Abraham y Nicol? Un paso adelante, por favor. Venga para acá. Ya, aquí vamos a deliberar quién es el ganador de una gisla. Un aplauso para Abraham. Un aplauso para Abraham. Y ahora el aplauso para Nicol. Yo creo que en verdad ellos no dijeron llevarse a la getcard de 30 mil pesos. ¡Sin ganadores! Pero hay un posible que tiene y premia a todos. Así que ustedes también se tienen una guita de 15 mil pesos. Porque hay premios para todos. El chumbo siempre está presente. Por favor. Eso. Todos ven ahí los ganadores. Son los ganadores. Nos tomamos la foto. Vamos un poquito más adelante. Venga, para acá. Por favor, acompáñenme. Ellos son los felices ganadores del día de hoy. Que se llevan de la gran y ganan de 30 mil pesos. Y utiliza el supermercado chumbo. Y ustedes también, porque no hay perdedores en el día de hoy. Nos tomamos la foto, por supuesto. Realmente agradecerles a cada uno de ellos por ir estudiando. La buena onda, la exposición de estar el día concierto. Muchas gracias. Felicitaciones. En realidad, nos estamos pasando un momento realmente agradable. Muy simpático. Bueno, y eso es uno. Gracias. Mira. ¡Ey!